La alta demanda de servicios médicos en el Valle de Aburrá y Antioquia llevó a que el Hospital San Rafael de Itagüí, el Marco Fidel Suárez en Bello y el Hospital de Puerto Berrío se declararan en alerta hospitalaria. Así ya son 10 los centros médicos en Antioquia en esta situación. Dos nuevos hospitales en el Valle de Aburrá y uno más en el Magdalena Medio se sumaron a los estados de alerta por la alta demanda de servicios en sus instalaciones. En esta oportunidad lo hicieron el Hospital San Rafael de Itagüí y el Marco Fidel Suárez de Bello, además del Hospital César Uribe Piedraíta en Puerto Berrío, los cuales manifestaron su incapacidad de reaccionar a la sobredemanda de los pacientes quienes se acercan principalmente a la zona de urgencias. Estos tres centros médicos se suman al Hospital Pablo Tobón Uribe y la Clínica Prado de Medellín, al Manuel Uribe Ángel de Envigado y el Venancio Díaz de Sabaneta, además de los hospitales de La Ceja y Cisneros. Adicionalmente, en los últimos días la gobernación de Antioquia extendió la medida de alerta roja hospitalaria en el departamento, que sigue restringiendo los servicios médicos no esenciales y estéticos hasta el próximo 30 de junio. Por ahora, la ocupación de unidades de cuidado intensivo en el departamento sigue en el 97,37%. Solo hay 38 camas disponibles en toda la región. Gracias.